¡Aplausos! 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 Soy de nombre de mí, no silita la colabora Se Rivera es un piofo de un aplauso de la vida No silita la colabora El amor es un palco El amor es un palco y el sol El amor puede salir a sol El amor es un palco y el amor es un palco La vida es la luz para él y muero Mis ojos llaman de dolor No te pierdas de que me ayudo No te pierdas de lo que hiciste tú Puedes cumplir Puedes cumplir No me agiró mi final canción Yo quisiera hablar de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!